No va a ser tan fácil Aunque lo mires sencillo Te juro y que te deseo suerte Y que encuentres lo que nunca encontraste Conmigo sé que vas a poder Aunque empezaste al revés Para que no te acuerdes Si te preguntan por mí cambia el tema Que bien tu sonrisa Aunque te duela Y que no te afecta Todavía te estoy rogando Aunque mejores te han llegado Para que no te acuerdes Cuando te beses no cierres los ojos Si los comparas Piensa en mis defectos Porque no son muy poco Ya no mires para atrás Porque nada bueno Te voy a dejar Para que no te acuerdes Si te preguntan por mí cambia el tema Que bien tu sonrisa Que bien tu sonrisa Aunque te duela Y que no te afecta Que todavía te estoy rogando Aunque mejores te han llegado Para que no te acuerdes Cuando te beses no cierres los ojos Si los comparas Piensa en mis defectos Porque no son muy poco Ya no mires para atrás Porque nada bueno Te voy a dejar Música Música Música